Hola, os voy a hacer hoy un bizcocho sin gluten y en la panificadora. En este caso mi panificadora es de Lidl. Estos son los ingredientes que tengo aquí preparados. Hoy va a salir un bizcocho jugoso y riquísimo. Tengo harina de preparada, que esta es de Mercadona. 250 gramos de harina, 200 de azúcar, 100 de leche, un yogur, 50 de aceite de girasol, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, una ralladura de un limón, un sobre de levadura química, sin gluten también, y 4 huevos. Bueno, pues con estos ingredientes vamos a empezar a echarlo en la cubeta. Voy a empezar echando la leche, el aceite, la esencia de vainilla, El azúcar El yogur El yogur este es blanco, pero si queréis lo podéis echar de limón Que le dará un sabor más al limón, pero yo solamente tenía ahora el blanco Vamos a echarle la levadura química, que es un sobrecito La pizca de sal, la pizca de sal a un ladito La ralladura del limón La harina La harina Y los 4 huevos Así No voy a remover ni nada porque ya la máquina lo hará todo Ahora nos vamos a la máquina Levanto la tapa Y voy a meter la cubeta Cierro la tapa Y enciendo la máquina en el lateral, como ya sabéis Así Y ahora Voy a ponerlo en el programa De pastel Que en este caso es el 8 El 8 Le voy a poner el tueste Bueno, primero le voy a poner el peso El peso va a ser de 1000 Ahí ya lo tengo preparado Y ahora el tueste Le pongo Le voy a poner el medio Pero por defecto Está en el medio Así que este no lo tengo que tocar Y ahora a continuación Pues le doy Al inicio Y ya empieza A actuar La máquina Va a durar 1,30 Le he sacado las aspas Antes de que empiece A A hornear Así que ahora Me gusta también Quitarle la harinita Que se queda por alrededor Así un poquito Y ahora seguimos Ahí va Ahora cierro la tapa Porque la he parado aquí Y ahora sigo Y lo que le queda Son 57 minutos Que ya empieza A hornear Pues acaba de terminar Ha hecho el pitido Del final Ahora Quito Apago del lateral Y desenchufo De la corriente Y ahora vamos a ver Como me ha salido El bizcocho Vamos a ver Wow Que buena pinta Que buena pinta Voy a dejar Voy a dejar unos Segundillos Un minutillo Para no quemarme Mucho Ahora lo pongo Boca abajo Le doy la vuelta Un poquito A esto Para que se pueda Despegar fácilmente Y poco a poco Caerá Ya ha caído Ahora Menos mal Que le he puesto El tostado medio Como quema Ahora cuando pueda Le doy la vuelta Porque quema Ahora Muchísimo Wow Voy a darle La vuelta Así Ahí va Voy a dejarlo Enfriar Un poco Y luego Lo cortaré Ya se ha enfriado Huele Que no os quiero Ni contar Como huele Ahora le voy a echar Azúcar glass Por encima Nevadito Ahora lo voy a cortar Y veréis Como queda Está tierno Esponjoso Está Y huele Estupendamente Tiene un aspecto Maravilloso Bueno pues Y además Se puede congelar Espero que os guste Deditos para arriba Y hasta el próximo vídeo Adiós No Número